Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer dinero sin gastar dinero. Sé que suena súper clickbait y estaréis pensando, seguro que hay un truco ahí detrás que va a hacer que yo tenga que gastar algo de dinero. No, de veras es totalmente gratuito. Entonces chicos, vamos a ver eso. En resumen básicamente es que en mi página de cursos, Comacu, he lanzado el programa de afiliados. Pero es que la cosa es que cualquiera gratuitamente puede pertenecer a ese programa de afiliados. Entonces, para aquellos que no estéis familiarizados con lo que es un programa de afiliados, es básicamente que tú te haces socio de la página. En este caso, tú te haces socio como vendedor, por así decirlo. Entonces, por cada venta que consigas, tú te llevas un porcentaje de esa venta. Vamos a ver esto un poquito mejor. A ver, lo que tenéis que hacer básicamente es crear en Comacu un usuario. Venís aquí, os registráis, nombre, email, contraseña, lo de siempre. O podéis hacerlo mediante Google pulsando esto. Muy bien. Cuando ya tengáis una cuenta, simplemente tenéis que iniciar sesión. De hecho, yo voy a iniciar sesión con Google solo para enseñaros esto. Por ejemplo, si yo en esta cuenta que tengo aquí creada, le doy a menú afiliado, aquí os aparecerá en vez de menú afiliado, os aparecerá hazte afiliado. Si yo le doy aquí, vais a ver que se os abre esta pestaña. Aquí ahora en este caso no hay mucha información. Pero, aquí os aparecerá básicamente de que, hey, podéis uniros al sistema de afiliados, os lo explica todo un poquito y os muestra los términos y condiciones legales. Aceptáis y le dais a crear cuenta en Stripe y tendréis exactamente esta pantalla. Entonces, aquí le podéis dar, bueno, después cuando le deis aquí, cuando le deis, esto lo que va a hacer es que os va a redirigir a Stripe. Y Stripe es el procesador de pagos que se encarga de que a vosotros os llegue vuestra parte. Pero, ¿a dónde os va a llegar esa parte? Esa parte os va a llegar a la cuenta bancaria que vosotros establezcáis. Entonces, es cuando le dais aquí que os lleva a esta pestaña y básicamente tenéis que introducir toda vuestra información, la información que os pide. Una vez rellenéis toda la información, pues básicamente recibiréis un correo como este de Stripe que os dirá, hey, ya puede recibir pagos con Comacu, etc. Le dais y se os abre esta pestaña. Esta pestaña es la pestaña de Stripe Express. Entonces, aquí básicamente vais a ver un resumen de todo lo que se ha hecho con vuestras ventas. Vais a ver cuánto dinero os corresponde, tal, no sé qué, cuando os llegue a vuestra cuenta bancaria, etc. Recordad, totalmente gratuito, no tenéis que pagar nada. Entonces, además, aquí vais a tener otro menú para vosotros establecer un código de descuento. Entonces, aquí es donde está la cosa, aquí es donde está cómo funciona el sistema de afiliados. Vosotros lo que hacéis es que generéis un código de descuento que da a los usuarios un 20% de descuento. Vamos a verlo, aquí, pum. Aquí ya lo tengo yo creado, pero básicamente este código de descuento, en mi caso, es que coma. Podéis llamarlo como queráis. Podéis llamarlo código Juan23, código Luis68, como queráis llamarlo. Entonces, yo aquí lo he llamado que coma y este código lo que hace es que da a los usuarios un 20% de descuento. Por ejemplo, si yo voy aquí a este curso, vengo y digo, vale, pues quiero esta que es la más cara. Pongo el código que coma, le doy aquí a aplicar y fijaos, 20% de descuento y el precio se ha reducido. Entonces, cuando alguien compre usando vuestro código de descuento, coma Q y Stripe se encargarán de pagaros vuestra parte. Entonces, ¿qué parte me corresponde a mí? Fijaos, aquí tenéis básicamente un resumen de cómo funciona todo esto del código de descuento. El primer mes, cuando generéis el código, básicamente recibiréis un 10% por venta. ¿Qué significa esto? Que si alguien compra este de 96, pues vais a recibir 9,6 euros de esta venta limpios para vosotros. Y vale, ¿qué pasa? Que si en ese primer mes conseguís más de X ventas, pues vuestro porcentaje va a ir aumentando. ¿Qué pasa? Que si conseguís más de 100 ventas en un mes, el mes siguiente tendréis como un máximo, bueno, tendréis básicamente un 30% de comisión. ¿Qué significa esto? Mira, vamos a abrir la calculadora. Dejadme abrir aquí la calculadora. Vale, si volvemos aquí, vemos que el precio es 96 euros. Entonces, vamos a la calculadora, 96 por, y digamos que es 0.3, que es vuestro porcentaje, por cada venta os lleváis 28 euros. Pero, ¿qué pasa? Si conseguís de nuevo 100 ventas, por 100, pues básicamente os estáis llevando 2880 euros, casi 3000 euros. Y todo para vosotros, y todo de veras gratuito. No hay que pagar nada. Cualquiera puede hacerse afiliado, cualquiera puede construir su propio código de descuento, y así de simple es como podéis conseguir dinero. Eso es, este es el mercado de afiliados de Comacu, el programa de afiliados. Entonces, tengo otra cosa que enseñaros, que es básicamente que el servidor de Discord, donde tengo aquí la comunidad, ha cambiado un poquito. ¿Qué ha cambiado? Que ahora cualquiera puede unirse. Eso sí, no puede unirse a las categorías donde está básicamente el contenido de los cursos. Por ejemplo, aquí están las dudas que la gente va poniendo, aquí están los ejercicios que la gente va poniendo, y que yo, pues voy resolviendo, etc. Y que bueno, vosotros también podéis resolver. Pero esto no lo podéis ver. O sea, si os unís y no tenéis un curso, no vais a poder ver esto aquí en MQL5, o aquí en Python. No vais a poder ver esto. Lo único que vais a poder ver es este foro, que es el foro del Gulag. Aquí lo que podéis hacer es, básicamente, pues, poner vuestras dudas, vuestras necesidades, vuestras inquietudes, lo que sea. Por ejemplo, hay mucha gente que suele comentarme de que, hey Kevin, me gustaría que me hicieses un bot, tal. Podéis ponerlo aquí, y seguro que hay alguien que sabe de MQL5, y quiere haceros ese bot. Entonces, podéis poner aquí un mensaje, y alguien que esté en el curso de MQL5, y sepa, pues, va a meterse aquí, y os puede ayudar. Esa es mi idea con la comunidad, que todos nos ayudemos unos a otros. Hay mucha gente que necesita bots, pero yo no puedo estar a todo. En cambio, yo sé de gente aquí, muy buena, que sabe programar muy bien, y que os puede construir un bot. Entonces, yo creo que este es el lugar perfecto para reuniros y hablar de estas cosas. Entonces, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, dadle like, suscribiros, compartid, y nos vemos en el próximo.